Busco en una estrella cada noche, algo que nos pueda alimentar Busco en tu mirada algún reproche, algo que no puedas ocultar No puedo, yo no puedo, no puedo estar sin ti No puedo, yo no puedo, no puedo estar sin ti La luna se queda sola, viviendo sin tu mirada La luna se vuelve loca, y no puedo estar sin ti Busco en una estrella cada noche, algo que no pueda contemplar Busco en tu mirada algún reproche, algo que no puedas ocultar No puedo, yo no puedo, no puedo estar sin ti No puedo, yo no puedo, no puedo estar sin ti La luna se queda sola, viviendo sin tu mirada La luna se vuelve loca, y no puedo estar sin ti No puedo cambiar, no, no puedo decir que no No, no puedo cambiar, no, no puedo decir que no La luna se queda sola, viviendo sin tu mirada La luna se vuelve loca, y no puedo estar La luna se queda sola, y no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti Busco en una estrella cada noche, algo que nos pueda alimentar Busco en tu mirada algún reproche, de algo que no puedas ocultar Busco en tu mirada algún pecado, la 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 Gracias.